¿Qué están haciendo? Monivella, tú no quieres ser devorada por este gran volcán. Pero, ¿de qué otra forma mi príncipe podría salvarme? No debes ser salvada. Puedes hacer lo que quieres con tu vida. Sí, podrías comenzar tu empresa. O golpear a tipos malos. Cualquier cosa que no sea estar toda arregladita para un príncipe que tal vez nunca aparezca. Tal vez es cierto. Tal vez no debería esperar a mi príncipe. Quizá él en realidad no esté allá afuera. Pero tal vez no esté. Tal vez debemos explicártelo de otra forma. ¡Ay, no! Chicas superpoderosas. Ruda Princesa B. Saltadisco Producciones. Ser princesa. ¿Lo haces bien? Mejor princesa. Es la que ruda el explana. Con rabia. ¡Súper heroína debe ser! ¡Es la hora del beatbox de bellota! ¡Es la hora del beatbox de bellota! ¡Ah, sí! ¿Puedes verlo, Bonnie Bella? No tienes que... ¡Oh, oh! ¡Ayuda, príncipe! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Manzanas envenenadas de la bruja! No. No. No lo harás. Muy bien. Esto funcionará. ¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! Necesito que un cagallero valiente venga a ayudarme. ¿Nadie viene? ¡De preferencia a alguien muy alto y hermoso! Ah, aquí está. ¡Ayuda! Amiga, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Eres una damisela en apuros o una loca con deseos de morir? Escuchen, creí que se los dije. No quiero ser salvada por tres pequeñas niñitas. Y no quiero rescatarme yo misma. ¡Quiero ser rescatada por un príncipe! ¡Oh, perfecto! ¡Tómame! ¡Ponme en peligro! ¡Ponme en peligro, Brajón! Sí, desea morirse. Vaya, creo que nadie se esperaba esto. ¡Ayúdanos! ¡Ay, ayuda! ¡Esa es mi línea! ¡Ay, suficiente! ¡Ay, no estoy tan molesta! ¡Creo que voy a cantar! ¡Ahora sí estoy harta! ¡No soporto ya más! ¡Calma, chica! ¡Ya me encargo! ¡Mejor no! Se supone que yo sería prisionera del dragón. Tranquilas, chicas. Bonnie, Bella nos salvará. Mucho tiempo indefensa fui mi destino debo ya decidir. Si hay doncella en peligro, soy la mejor. ¡Se supone que yo esté en problemas y en peligro! ¡Soy delicada y refinada y especial y preciosa y majestuosa y elegante!